Las presas, ríos y arroyos de Nuevo León cobraron vida gracias a las lluvias de la tormenta Alberto. Causes en la zona metropolitana, como el río Santa Catarina y el arroyo Topo Chico, mostraron imponentes corrientes. Sin embargo, la lupa durante la jornada estuvo en las presas del estado. Las compuertas 3 y 7 de la presa La Boca en Santiago fueron abiertas a las 13 horas, cuando el embalse alcanzó un llenado de casi 90%. La Conagua informó que dejaría salir 50 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, cuando La Boca alcanzó un 95% de llenado, alrededor de las 15-30 horas, la comisión aumentó el nivel de extracción a 92 metros cúbicos por segundo. Tras el primer día de lluvias de Alberto, el nivel de la presa Cerro Prieto, en Linares, se elevó considerablemente gracias al agua que llegó por los ríos Camacho y Pablillo. Previo a la tormenta, el embalse tenía un llenado del 4%, con 14.8 millones de metros cúbicos. Y al corte de ayer a las 21 horas, registraba un llenado de 20.43%, con 61.3 millones de metros cúbicos. En el municipio de China, la presa El Cuchillo comenzó a recibir escurrimientos de la tormenta tropical. Pobladores cercanos al embalse reportaron el ingreso de altos volúmenes de agua. La Conagua afirmó que la presa Libertad, en los límites de Linares y Montemorelos, alcanzó un llenado de 3 millones de metros cúbicos. Sin embargo, durante un recorrido por el lugar, el gobernador Samuel García aseguró que el embalse había llegado a 10 millones de metros cúbicos. Gracias. 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 Gracias.